Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra me le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra me le reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Amor, sabroso Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi chogra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi chogra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y báilalo Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón 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 Sincronización Andrea Oroz Por andar tomando vino